¡Participa! ¡La urna está abierta! ¿Qué se está dejando en cuanto al IVA? En primer lugar, la canasta familiar, la canasta familiar queda exenta, ahí no tenemos ningún cambio. Y lo que estamos haciendo adicionalmente a dejar la canasta familiar exenta es una reducción de los impuestos que utilizan los productores agrícolas, es decir, los productores de dicha canasta, para que los insumos que utilizan para producir pasen del 16% al 5%. ¿Cuál es el objetivo que estamos buscando? Pues entre otras cosas, ayudar a muchos productores que son pequeñas y medianas empresas, que producen este tipo de productos que alimentan la canasta básica de los colombianos, y que con esta mejor estructura de costos también puede aliviar finalmente los costos al consumidor final. Eso en cuanto a la canasta familiar. Un cambio importante que se ha introducido en este momento, ya se encuentra en la ponencia para primer debate, es que la medicina prepagada, que hoy en día está grabada al 10%, pasa a una tarifa del 5%, lo cual también constituye un alivio en los costos para el consumidor final. Y en términos generales, lo que encontramos entonces es que el mayor cambio de tarifa se da para encontrar reducciones de insumos agrícolas que hoy en día están grabados al 16% y pasan a estar grabados al 5%. Para el usuario colombiano, los bienes que normalmente compraban, que estaban exentos, que estaban excluidos, siguen conservando la misma categoría que traían hasta hoy. Participa, la urna está abierta.